El juego, ¿cómo se llama? Me ponte aquí. El juego se llama... Aquí en el carril, abajo, en el carril, en el carril. Y viene a yo, y viene a la bola. Y viene a yo, y viene a la bola. Y consiste en que tenemos que intentar sin darle patada al balón y ya hay el patado que hay dentro. ¿Cómo? Pues así. Lo pillamos tanto que hay en el balón. Y a yo, no lo puedes levantar. No le puedes dar patada. Y por ese sentido, que se pare uno para cada lado, el balón puede ir volando para cualquier lado y va a ir cambiando el balón. Hay que golpear el balón a otro lado. ¿Aparece? Sí, va a ponerse. No, no, nada más que el carril. Y pauló y balón. Tampoco puede jugar. La sola lenta puede ir por el carril. No se puede coger la pelota. No se puede coger la pelota. ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Ya! 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo lo mide? El que lo mide, se cambia. Tú, Antonio Lada. ¡Ya! 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 A la vez, a la vez, a la vez. A la vez, a la vez. A la vez, a la vez.